¿Sí? Bueno, ¿estamos saliendo? ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, una excelente oportunidad para todos los que trabajamos en EDUCAR, en el Ministerio de Educación y en la Plataforma Juana Manso específicamente, que estamos hace varias semanas haciendo este proyecto. Y aprovechamos este momento que es la Semana de la Juventud para mostrar este ambiente, porque es un ambiente para que los jóvenes, las jóvenes, los docentes se encuentren para enseñar y aprender. Hoy, en la actualidad, ¿sale? No, ya no sé. A ver, acá me está diciendo Mare, ¿no? ¿Sale? Estás en vivo, ¿sí? Acá Mare me dice que sí, ¿eh? Estamos saliendo, estamos saliendo. Entonces, continúo. Les digo, hoy este espacio digital que yo les voy a mostrar es quizás el único ambiente digital que tenemos para enseñar y para aprender, por lo que todos ya sabemos, por el aislamiento. Quizás en el futuro, en una próxima etapa, sea un espacio complementario donde podemos trabajar con nuestros alumnos de otra manera y más adelante sea como un espacio más complementario todavía a una actividad presencial común en las escuelas, en primaria y en secundaria, pero que sea, digamos, un lugar donde podamos probar algunas cosas para hacer en el hogar, algunas cosas para usar la tecnología en la escuela. Voy a compartir la pantalla para mostrarles un poquito. A ver, acá estoy compartiendo. Compartir. Muy bien. Este es el programa Juan Amanso, que tiene cuatro patas. La conectividad, equipamiento para estudiantes, esta plataforma federal educativa, que es a lo que yo les voy a contar hoy, y un espacio de formación docente. docente. Voy a ver si oculto esto. Ahí está. Muy bien. Esta plataforma es, digamos, por el momento, un conjunto de aulas digitales y un repositorio de contenido. Les decía que es un programa federal y la idea que es federal no es solamente un título, sino que realmente es un intento de generar una propuesta para que todas las provincias de la Argentina, todas las jurisdicciones, incluida la ciudad de Buenos Aires, guardemos y ofrezcamos a nuestros docentes de una manera ordenada ordenada toda la producción de contenidos educativos digitales, que realmente es muy valiosa, porque hay organismos jurisdiccionales y organismos nacionales desde hace mucho tiempo haciendo contenidos para enseñar. Esto se está guardando en un repositorio más allá de, ustedes me dirán, el portal educar, el portal aprender del terreno, eso va a seguir existiendo, son portales donde se empiezan a mostrar, pero todo ese acervo va a estar guardado, organizado en un servidor nacional. Y acá empezamos a hablar de otro tema importante de este proyecto, que es la soberanía digital. Ustedes han visto seguramente, últimamente, en internet, en Netflix, concretamente, este documental, este documental de las redes sociales, ¿no? El dilema de las redes sociales, que se llama. Bien. Ahí se habla de algo que los que estamos en tecnología ya sabíamos desde hace tiempo, que es este tema de cómo las empresas realmente nos dan productos gratuitos porque el producto somos nosotros, ¿no? Esa es un poco la idea. Y que, de alguna manera, esos productos están orientados, por supuesto, con un esquema comercial, no tendría por qué ser de otra manera, en el cual nuestros contactos se ven de alguna manera manipulados, más o menos, según la plataforma, para, digamos, organizar ventas y compras, ¿no? Claramente es eso. Bueno, de ahí, que sea muy importante, hubo algunas críticas a este documental, donde dice que realmente el tema ahí no es la tecnología, sino, digamos, la estructura económica, la desigualdad social, digamos, un montón de cuestiones que no tienen que ver el modelo neoliberal, de alguna manera, que no tienen que ver con la tecnología, sino con lo que rodean. Y que ahí realmente los estados tenemos que tomar medidas con políticas como esta para que estas cuestiones, nosotros no podríamos poner todos los datos de nuestro sistema educativo en una plataforma de este tipo. Entonces, la plataforma Juan Amanso garantiza que los software que se usen, que los datos van a estar guardados, que son transparentes, que esto no es menor, no es menor, ni es un eslogan un poco del momento, sino que tiene que ver con una propuesta de una política pública que tiene que trabajar de esta manera. Si ustedes entran a juanamanso.edu.ar, van a encontrar este sitio educativo. Aquí un docente puede pedir aulas virtuales y puede recorrer nuestro repositorio de recursos educativos abiertos. ¿Cualquier docente puede pedir un aula virtual? Sí, cualquier docente puede pedir un aula virtual. ¿Cualquier docente va a obtener inmediatamente un aula virtual? No. Este docente va a tener que estar autorizado por el director de la escuela. Ustedes saben que la educación a distancia, que la educación virtual en general ha venido con una tradición que tiene que ver con adultos, ¿no? Los que tomaban clases por internet eran los adultos. Hoy tenemos, por estas circunstancias, menores en estas plataformas. Entonces, hemos cuidado mucho todo este tema de permisos en la generación de las aulas, en el ingreso de menores a las aulas. Por lo tanto, hoy un docente pide un aula y tiene que ser autorizado por su director. El director de la escuela crea las aulas, además es validado por su jurisdicción. Esto a veces puede ser un poquito engorroso y burocrático, pero tiene, digamos, esta cuestión que les comentaba. Bien. Cuando un docente tiene un aula, se encuentra con un ambiente como este. Este es un aula de Juana Manso de primaria. Ustedes observaron que hay una zona muy importante, que dice zona de mensajes, muy destacada. Hemos organizado, esta es una plataforma Moodle, es un software libre, un software que tiene hace 20 años, con una comunidad atrás construyéndolo. Pero le hemos dado, en estas aulas, lo hemos organizado especialmente, hay un tipo de aula de primaria, una de secundaria, y en las dos hemos puesto todo este tema de comunicación como algo muy central. Hay una zona de mensajes, que es el foro, donde aquí sugerimos a los docentes que lo usen para saludar, para comunicación, para toda la rutina, para que los chicos pregunten, para poder intercambiar, se pueden poner juegos. O sea, en un contexto como el que tenemos hoy, toda esta zona de mensajes, que está, digamos, en el aula, viene en el centro cuando la entramos, tiene que tener este lugar funcional de construir el vínculo, ¿no? Entonces, proponemos, después cada docente, por supuesto, arma el aula como desee, ¿no? Pero este es un poco el objetivo como lo pensamos, ¿no? Luego hay otra zona que tiene que ver con poner actividades y encargar tareas. Aquí es la zona más de didáctica, digamos, por un lado el docente ahí puede poner tareas, puede comprobar muy fácilmente quién entregó, hay bastantes herramientas para ir siguiendo, qué alumnos están entregando, quiénes no, hay avisos, hay calendarios, agendas, o sea, tenemos un montón de funcionalidades con esto del intercambio entre docentes y alumnos de actividades y tareas. La idea es, de nuevo, sugerir que esta plataforma no sea el único espacio en que los chicos están trabajando, ¿eh? Ustedes saben que lo primero que hicimos los docentes con el aislamiento fue tratar de copiar en lo virtual nuestras prácticas presenciales, pero en realidad, si nosotros aprovechamos estas herramientas, este espacio de comunicación, este espacio de tareas para el trabajo por proyectos, para mandarlos a explorar a los chicos determinadas cosas, como la idea que nosotros sugerimos, y ahora les voy a explicar dónde estamos trabajando estas cosas, en esto que decimos, que estos ambientes virtuales sean realmente invitaciones a repensar nuestras prácticas, a generar prácticas nuevas, es que estas actividades que nosotros propongamos tengan que ver con eso, con algún trabajo colaborativo, algún trabajo por proyectos, algún trabajo por exploración. Si nosotros nos mantenemos dentro de la plataforma Juan Amanso, todas estas funcionalidades no consumen datos y yo lo trabajo desde un celular. Si yo tomo mi celular, puedo navegar la plataforma, puedo navegar las actividades y tareas y no consume datos. En ese sentido decimos que es gratuita. Y después hay otra cosa estratégica, o sea, proponemos comunicación, proponemos actividades y tareas, y proponemos un vínculo muy estrecho con esto que decía, que es la otra pata de la que yo les quería hablar hoy, que es el Repositorio Federal de Recursos Educativos Abiertos. La idea es juntar lo más posible, y hasta el momento lo único que hemos hecho es poner un enlace al repositorio en la plataforma, pero esperamos trabajar un poquito más técnicamente esto, para que el docente cuando esté buscando recursos pueda enviarlos directamente a las plataformas, para que cuando busque, digamos, suba actividades a los archivos, le salga el link al recurso. Estamos trabajando como para intensificar un poco más, porque creemos que otra punta para generar nuevas formas de enseñanza a partir de los medios virtuales, es el uso de contenidos digitales. Por eso hemos hecho aulas y hemos hecho un repositorio. Hemos hecho, estamos haciendo. Este repositorio es un repositorio que les decía yo, federal. Yo puedo acceder como docente en el sitio este que les mostraba, ¿no? Vuelvo acá a mi navegación, desde acá, perdón, ¿eh? Acá, desde el sitio Juan Amanso, yo puedo acceder a las aulas y puedo acceder al repositorio. Y ahí puedo buscar con un buscador distinto, no sé, Juan Martín, y voy a ir a, digamos, distinto tipo de recursos. Pero también puedo, por supuesto, navegar ese repositorio. Hoy tenemos muy poquitos recursos, hoy tenemos más o menos 1.500 recursos. La idea es llegar a 5.000 en pocas semanas y ahí ir creciendo. Hoy tenemos recursos de distintas, las distintas jurisdicciones de la Argentina. Por esto que les decía, esto va a ser un repositorio federal donde todas las jurisdicciones guardemos esos elementos tan valiosos que hoy están, digamos, un poco dispersos en distintos portales, en distintos cursos particulares que hacen los docentes, que empiezan a salir de ahí y se guarden todo como un patrimonio, un patrimonio cultural, educativo, y que estén todos, digamos, ordenados, disponibilizados, técnicamente accesibles, para todos los docentes y las docentes de la Argentina y también los estudiantes, para usar en las aulas Juan Amanso o en cualquier tipo de aula. La idea es, les decía, que esto sea federal, que sean recursos educativos abiertos, federal en un sentido representativo, ¿no? Hoy tenemos, les decía, muy poquitos recursos todavía, pero, por ejemplo, entre esos 1.500 recursos ya tenemos recursos en Huichi, en lenguas originarias, en Huichi, en Cuom, que subió la provincia de Chaco. O sea, ya tenemos, en 1.500 recursos, empieza a haber una representatividad de otras lenguas de nuestro país, que es un país plurilingüe. O sea, hay un montón de cuestiones que, al ser un repositorio hecho por muchas manos, va a haber, por lo menos, para empezar, 24 manos cargando recursos acá, empezamos a tener un montón de diversidad curricular, cultural, política, que realmente enriquece muchísimo este material. Por otra parte, son recursos educativos abiertos. ¿Qué quiere decir recursos educativos abiertos? Los recursos educativos abiertos son aquellos que tienen una licencia que permite que otro docente no solamente los mire y los use, sino que los descargue, los transforme, los use de distinta manera, los pueda distribuir libremente. Y esto es otro pasito más hacia esto que decíamos que son las nuevas formas de enseñar. Entonces, si logramos que este repositorio sea un espacio, una infraestructura garantizada por el Estado Nacional, en servidores soberanos, con datos transparentes, donde equipos jurisdiccionales, organismos culturales, universidades, docentes, guarden estos recursos que usan para enseñar en las escuelas, en distintas escuelas formales, escuelas no formales, que realmente hoy están bastante dispersos, empiezan a guardar ahí en forma ordenada, con estándares de uso y de, digamos, bibliotecológicos de este aspecto, y que esto pueda disparar a aulas, portales, redes sociales, cursos, trabajos prácticos, me parece que estamos logrando no solamente una forma muy democrática e igualitaria de distribución de conocimiento, sino también avanzar hacia una nueva manera de enseñar. Aquí tenemos a Juana, a nuestra inspiración, a Juana Manso, que no tenía computadora ni internet, pero que tenía realmente una mirada muy amplia de los materiales educativos. Entonces, bueno, hoy estamos con esto y el docente con ambientes virtuales debe como avanzar hacia una nueva manera de organizar los recursos educativos. Si yo voy al repositorio Juana Manso, ¿no? Y busco esto que les estaba mostrando yo, algo por la provincia de Entre Ríos, ¿no? También lo puedo buscar por tema, no tengo por qué buscar por provincia, ¿no? Pero yo ya me preparé como esta idea para mostrarles, ¿no? Yo encuentro acá un recurso hecho por la provincia de Entre Ríos sobre Urquiza, ¿no? Bueno, quién mejor que un entrerriano para hablarnos de Urquiza, pero, digamos, seguramente ahí yo voy a encontrar mucha información porque es un tema muy trabajado en esa provincia. No quiere decir que el otro no pueda trabajarlo de otra manera, pero, digamos, ahí yo busco eso. Bien, fíjense que yo acá tengo esto que se llama para compartir, ¿no? El share. Yo acá puedo ponerlo entre mis recursos favoritos. Y ahí, cuando yo estoy logueada en el, para loguearme en el repositorio no necesito autorización de mi director. Esto sí lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Acá tengo como, me voy haciendo como mi mini repositorio con los recursos que yo puse como favoritos. Puedo hacerme como docente, puedo ir preparándome cuando estoy navegando por el repositorio, ir buscándome mis recursos, ¿no? O sea, lo puedo amigustear. Lo puedo llevar a redes sociales, lo puedo mandar por WhatsApp, si trabajo con mis alumnos por WhatsApp. También lo puedo descargar. Esto en el futuro, además, va a tener un iconito que lo voy a poder mandar a las aulas Juan Amandos, que estoy logueada en las aulas. Eso es un poco el próximo paso. Pero quiero decir, con este recurso, ¿se dan cuenta cómo yo voy trabajando de otra manera? Yo me los voy bajando, me los voy guardando, los difundo, lo puedo descargar. O sea, puedo, digamos, hacer estos pequeños cambios en la forma en que yo tengo de preparar mi material. Entonces, un docente con un recurso educativo abierto. Este recurso, ah, perdón, me olvidé de mostrarles algo. Voy a volver un minuto acá. Este recurso tiene esta licencia que dice Creative Commons, que es una licencia que, o sea, el dueño del recurso, el autor no pierde sus derechos de autor. Al contrario, lo sigue teniendo, no es que cede sus derechos. No se ceden sus derechos. El dueño, el autor de este recurso puede, ¿no? Que es el portal Aprender, en este caso del Consejo General de Educación, puede, deja compartir ese recurso siempre que se le atribuya su autoría. Yo no puedo decir en este recurso, tengo que atribuir la autoría. No puedo usarlo en emprendimientos comerciales y si lo comparto, lo tengo también que compartir igual, lo tengo que compartir en abierto. Eso es lo que se llama una licencia abierta, una licencia Creative Commons. Entonces, con esa licencia, que no es la única licencia abierta, pero es una de las licencias abiertas en la que hemos elegido para el repositorio Juan Amanso, un docente, por ejemplo, y a esto es lo que llamamos trabajar de otra manera, puede hacer distintas secuencias didácticas con este video de Urquiza de dos minutos. Un docente lo puede usar para una evaluación. Podrá hacerles ver el video y hacerles, así, algunas preguntas de verdadero o falso, por ejemplo, y hacer una evaluación. Otro docente puede usarlo en el marco de su exposición. Puede ponerlo, ir deteniéndolo y hablar sobre el video. Este video se transforma en un material para una clase expositiva. Otro puede darlo como un trabajo práctico con un cuestionario, por ejemplo. O sea, es otra forma de trabajar y de recrear sobre las creaciones de la comunidad educativa. Asimismo, otra posibilidad. Yo me interesa, el video de Urquiza tiene dos minutos y pico. Bueno, yo quiero solamente la parte que se refiere a la formación del Ejército Grande. Bueno, bien, lo descargo, lo abro con un editor y puedo cortar un minuto de ese video y trabajar ese minuto. Puedo incluso ponerlo en un recurso mayor. Por ejemplo, en un PDF, donde ponga consignas, usando Genialy, usando el H5P, que es una herramienta que tienen en la plataforma Juan Amanso y que va a haber un curso en pocos meses para aprender a manejarla. Puedo subtitularlo otra lengua, puedo ponerle subtítulos, puedo buscar otro video que haya otro punto de vista sobre la formación de la nación y que tenga otro punto de vista sobre el federalismo y compararlo. Puedo distribuirlo de distintas maneras, puedo ponerlo en el aula, puedo mandarlo por WhatsApp. Puedo, además, una vez que hago ese material, y esto es muy importante, publicarlo, siempre citando, por supuesto, la fuente, guardarlo, compartirlo con otros colegas. Se dan cuenta que se abre un montón de posibilidades que nos transforma a los docentes en productores de contenidos educativos, que siempre lo hemos sido, porque siempre hemos hecho este trabajo, pero al ser en un espacio digital, esto cobra una mayor posibilidad de producción y de distribución, siempre teniendo en cuenta esta cuestión que decíamos de las licencias. Entonces, decíamos, la plataforma y el repositorio, para empezar, un vínculo muy fuerte entre cómo yo trabajo en esos espacios de la plataforma y los contenidos que uso. Hoy no tenemos tantos contenidos, pero es un espacio que va a crecer mucho y muy rápidamente. Para esto, para trabajar estos temas, para que la plataforma no sea una cáscara vacía, sino que sea un espacio donde podamos repensar nuestras prácticas y crear, estamos haciendo desde el portal Educar cursos. Si ustedes entran a Educar cursos, ya hay uno que está en marcha, otro que está a punto de empezar, otro que está en inscripción, ahí va a haber siete, ocho cursos donde vamos a trabajar estos diferentes temas. Con esta línea, enseñar de otra manera, nuevas formas de enseñar a aprender, transformar la clase, emplear nuevos lenguajes, gestionar de otra manera la información que es el desafío. Bueno, quiero mandar un saludo, voy a dejar de compartir, a ver, dejo de compartir, vuelvo al mic, acá, aquí. Bueno, quiero mandar un saludo a mis compañeros de Educar, que mañana cumplimos 20 años. Esta propuesta, Juana Manso, es una propuesta que de alguna manera va a proveer contenidos educativos al portal, a todos los portales y a todos los emprendimientos que en esta línea lleven adelante las provincias y a proveer una infraestructura para que desarrollemos, para que nos desarrollemos nosotros como profesionales y llevemos adelante proyectos. Eso depende de nosotros, de cómo nos animemos, de cómo nos combinemos unos con otros para apoyarnos y lograr que realmente estas herramientas virtuales, que hoy son, digamos, la única forma de vínculo y de ejercer nuestra responsabilidad política de enseñar, cuando esto ya no sea así, realmente nos hayan dejado una huella para poder realmente cambiar las formas que nosotros tenemos de vincularnos con la tecnología, de vincularnos con el conocimiento y de sacar, como decíamos, lo mejor de la tecnología, que tiene que ver con formar redes, que tiene que ver con utilizar contenidos multimedia, que tiene que ver con la creatividad, dejar, dejando un poquito esta cara un poquito complicada y difícil de la tecnología que tiene que ver con ejercer el poder, que nos empoderemos y que no le sirvamos al poder, que nos sirva para eso. Bueno, amigos, compañeros, un gusto haber estado en contacto con ustedes, feliz primavera, un abrazo para todos. Gracias.